El Mentidero es una comunidad del municipio de Autlán, Jalisco, donde los niños están orinando pesticidas. Desde hace dos meses, investigadores del Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social, como de la Universidad de Guadalajara, realizaron análisis de orina a niños de kinder, primaria y de la telesecundaria a petición de las propias madres de familia. El resultado fue de 93 niños que resultaron con pesticidas en su organismo y lo más alarmante fue que el 100% de los adolescentes de la telesecundaria Venustiano Carranza resultaron con pesticidas en la orina. El investigador del CIESAS, Humberto González Chávez, lo explica. Los resultados son, en el caso del Mentidero, que existen seis pesticidas que están presentes en el 100% de la población de los niños y que estos pesticidas, tres de ellos, son de alta toxicidad. Entonces, no estamos hablando de sustancias, pues, que sean inocuas o que no tengan un efecto, pues, grave en los niños. Hay otras sustancias que, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, son consideradas ligeramente tóxicas o medianamente tóxicas, pero, en fin, todas ellas son tóxicas y afectan al desarrollo físico, pero también al desarrollo mental de los niños. El municipio de Autlán está a más de 190 kilómetros de la zona metropolitana de Guadalajara. Históricamente, la región ha sido zona de explotación forestal y minera. Destaca la industria azucarera y agrícola. La comunidad del Mentidero está completamente rodeada por sembradíos de diversos productos, pero el que más afecta a los pequeños es el que tienen a un costado. Es una parcela de aproximadamente una hectárea, donde siembran pepino, y hasta la fecha continúa. Pese a que fueron informados, tanto el agricultor como el ayuntamiento, de que el rocío de plaguicidas en la parcela estaba enfermando a los niños y jóvenes. Carla Edith Padilla Delgado contó que su hijo comenzó a presentar síntomas de intoxicación desde que entró a la telesecundaria. El joven se quejaba constantemente por dolores de cabeza, ojos irritados, mareos y vómitos. Porque anteriormente solamente plantaban caña y no había tanta problemática. Pero cuando empezaron a plantar pepino, hortaliza a un lado, pues rociaban a horarios de clases. Incluso había ocasiones que estaban desayunando, desayunan creo como a las 10 y media, 11, y pues era una rociada y pues todo eso estaba absorbiendo los niños. El Mentidero es una comunidad que ha estado rodeada por cañaverales y siembra de maíz. Después llegó el jitomate y el melón. Ahora siembran también pepino, jícama y chiles de diferentes variedades. La investigación para identificar pesticidas en los organismos de los niños inicialmente fue pensada para los pequeños del preescolar y de la primaria de la comunidad del Mentidero. Sin embargo, las madres decidieron solicitar a los doctores que realizaran el mismo análisis a los jóvenes de la telesecundaria. Ellas estaban preocupadas porque la telesecundaria está a unos metros de la parcela, donde siembran hortalizas y donde cada tercer día, a decir de las madres de familia, rocían plaguicidas. Cuando vienen los doctores a hacerle a los niños y ellos nos comentan que no deben de rociar cerca de algunos metros, ni de habitaciones, ni de escuela, bueno, llegó la preocupación porque ahí vimos que prácticamente la telesecundaria está a unos metros de donde siembran y rocean. Ahí ya vimos y notamos varias mamás que los niños se quejaban en su casa cuando salían de la escuela con los síntomas que tenían. Entonces, pues aprovechando que vinieron los doctores, nosotros les dijimos que si nos podían hacer el favor de hacerle esos estudios a los niños de la secundaria, donde ellos amablemente aceptaron en venir y hacérselos. Se los hicieron y va dando la sorpresa que todos los niños presentaban pesticidas en la sangre. En la siguiente entrega conocerán los plaguicidas que encontraron en la orina de los niños y las consecuencias a la salud que esto podría detonar de no atenderse. Con imágenes de Gustavo Jiménez, Señal Informativa, Sara Leós.